Hola, bienvenidos a Aprendiceñantes. El cuento que les voy a presentar hoy se llama Ricitos de Oro y los Tres Osos. Su autora es Gerda Müller. Antes de comenzar con la historia, los invito a dejar su like, suscribirse al canal y compartir los vídeos. Ricitos de Oro es una niña que viaja en caravana. Un día entra en casa de los tres osos y lo pone todo patas arriba, pero los osos que son muy ordenados se lo perdonan, aunque le recuerdan algunas reglas de buen comportamiento. Ricitos de Oro vive en una casa que no es como las demás. Es una casa sobre dos ruedas remolcada por un coche. Es una caravana. Sus padres trabajan en un circo. Esta tarde la carpa está montada en la linde de un gran bosque. Pronto empezará el espectáculo. Me gustaría ir a recoger las flores blancas que hay allí, bajo los árboles, dice Ricitos de Oro. De acuerdo, pero no salgas del caminito, responde su madre. Así, cuando quieras volver, sólo tendrás que dar media vuelta y llegarás a la caravana. Lo prometo, dice Ricitos de Oro. Y se va. El camino serpentea entre los árboles. Ricitos de Oro empieza a hacer un bonito ramillete. Un poco más lejos, apartada del camino, ve una magnífica alfombra de flores rosas y blancas. Corre hacia allí contenta. Cuando tiene un buen ramillete, decide volver a la caravana, pero ya no ve el caminito. Lo busca y lo busca a través del bosque, pero no lo encuentra. Está cansada y rompe a llorar. De repente, un pequeño claro se abre delante de ella y en ese claro ve una extraña casa con una chimenea de la que sale humo. ¿Quién debe vivir ahí? Se pregunta Ricitos de Oro. De prisa se seca las lágrimas y se acerca a la extraña casa. Mira adentro por una ventanita y ve una gran mesa alrededor de la cual hay tres sillas. Una silla grande, una silla mediana y una silla pequeñita. Y delante de cada silla un tazón de sopa. Un tazón grande delante de la silla grande, un tazón mediano delante de la silla mediana y un tazón pequeñito delante de la silla pequeñita. La sopa huele muy bien y Ricitos de Oro tiene mucha hambre. Entonces, empuja la pesada puerta y entra. Ricitos de Oro se sienta en la silla grande, pero la silla grande es demasiado alta. Luego prueba la silla mediana, pero la silla mediana se inclina hacia un lado. Tiene una pata rota. Entonces se sienta en la silla pequeñita. Esta silla pequeñita está hecha a mi medida, piensa Ricitos de Oro. Ahora quiere probar la sopa del tazón grande, pero ¡ay! ¿Cómo quema esta sopa? Después prueba la sopa del tazón mediano. ¡Uf! Esta sopa todavía está demasiado caliente. Por último prueba la sopa del tazón pequeño. ¡Mmm! Esta sopa está deliciosa tal como a mí me gusta, piensa Ricitos de Oro. Y vacía el tazón en un abrir y cerrar de ojos. Luego quiere saber qué hay detrás de la puerta entreabierta y es aquí lo que ve. Tres camas, una al lado de la otra. Una cama grande, una cama mediana y una cama pequeñita. Ricitos de Oro intenta subirse a la cama grande, pero la cama grande es demasiado alta. Luego se sienta en la cama mediana, pero la cama mediana está muy dura. Entonces Ricitos de Oro se acuesta en la cama pequeñita. En esta cama pequeñita sí que se está bien, piensa, y se queda dormida enseguida. Mientras tanto los habitantes de la extraña casa salen del bosque. Son tres osos, un oso grande, una osa mediana y un osito pequeño. El oso grande entra, va hacia su silla y exclama con voz potente, ¡Alguien se ha sentado en mi silla! Y mamá osa con voz irritada exclama, ¡Alguien ha tocado mi silla! Y el osito grita con voz finita, ¡Alguien ha volcado mi sillita! Luego el oso grande mira su tazón de sopa y dice con voz potente, ¡Alguien ha probado mi sopa! Mamá osa mira su cuchara y afirma con voz enojada, ¡Alguien ha querido tomarse mi sopa! Y cuando el osito mira su tazón, rompe a llorar, ¡Bua! ¡Bua! ¡Alguien se ha tomado toda mi sopa! El oso grande muy disgustado dice con voz potente, ¡Venid! ¡Busquemos quién se esconde en nuestra casa! Al ver su cama, el oso grande gruñe con voz potente, ¡Alguien ha tocado mi cama! Mamá osa, cada vez más irritada, se exaspera, ¡Alguien ha desecho mi cama! Y el osito grita con voz finita, ¡Oh, mirad! ¡Hay una niña en mi camita! Los gritos han despertado a risitos de oro. La niña abre los ojos y ve a los tres osos frente a ella, da un brinco. Agarra su sandalia, salta por la ventana y echa a correr. Los tres osos no la persiguen. No son malos, solo están muy disgustados. El oso grande con voz potente le grita, ¡No sabías que cuando una puerta está cerrada primero hay que llamar! Y mamá osa añade, ¡Y si no te abre nadie, no tienes que entrar, sino volver a tu casa pequeña, fisgona! ¡Lo siento, señora osa! responde risitos de oro. ¡No lo sabía! Luego desaparece rápidamente entre los árboles. De lejos, el osito le grita con voz finita, ¡¿Quieres un poco más de sopa, niña?! Pero risitos de oro ya está lejos. Corre por el camino que la conduce al circo y mientras corre piensa, ¡Qué osito más simpático! ¡Espero que su mamá le ponga otro tazón de sopa! Al día siguiente, cuando risitos de oro se despierta, su caravana ya va de camino hacia otro pueblo. ¡Adiós, risitos de oro y buen viaje! ¡Adiós, risitos de oro y buen viaje!